Inició la decimoquinta versión del Panama Jazz Festival, un proyecto cultural que reúne a miles de personas, desde músicos, estudiantes, amantes de la cultura y público en general. Para Danilo Pérez, fundador y director artístico del festival, el evento se ha convertido en una referencia internacional. Se reactiva este año el taller de música clásica, talleres de instrumentos privados, musicales, piano, guitarra, llámese de todos los instrumentos, trompeta, trombón, arreglo, qué clase no encuentras en el festival, por un precio módico y además conciertos en la tarde en el Global Stage y los conciertos en el Ateneo todas las noches. Los estudiantes estamos esperando alrededor de 5.000 este año, el año pasado llegamos alrededor de 4.500. Armando Mena es estudiante de música, practica varios instrumentos como el saxofón, clarinete y flauta, desde los 15 años. Asegura que asiste al festival, ya que tiene la oportunidad de intercambiar conocimiento y talento con otros jóvenes y expositores que participan de diferentes países. Lo que me incentivó a venir al Jazz Festival, primeramente es la oportunidad que uno tiene de convivir con músicos de grandes alturas, a un costo accesible y gratis para los que pertenecen a algunos centros educativos, a organizaciones. El festival contará con artistas y agrupaciones de Israel, India, Puerto Rico, Chile, Canadá, Costa Rica, República Dominicana y Estados Unidos. Es un verdadero honor estar aquí y sobre todo en tan importante festival. Vamos a estar brindando una clínica acerca de los estilos musicales puertorriqueños, sus fusiones, cómo esta tradición se ve hoy día en los temas de Ricky Martin, en los temas de Tommy Torres, en los temas, bueno, René Pérez, Calle 13. O sea, que un poco, demostrar un poco cómo nuestras bases culturales están vigentes y hoy día es parte de la industria comercial de la música. Hasta el 20 de enero, la capital panameña se transformará nuevamente en un gran escenario de Jazz. Con cámara de Gerald Berry, Yami Rivas, Next Noticias.